Y resulta con que en el evento este de Lionsgate, donde estuvo Nacho Vidal, también llegó Natasha Dupeyron, que les voy a decir quién es Natasha Dupeyron para que no la ubiquen, que tiene una cara muy linda, es una muñequita esa muchachita, muy buena actriz además. Pero aquí el tema es que Natasha es la protagonista juvenil que aparece en la última película que presentó doña Verónica Castro y Eugenio Derbez. ¿Te acuerdas de esa de qué? Quiero ser joven. Ah, esa de joven. Bueno, entonces en esta película las protagonistas son las dos, Verónica Castro la protagonista adulta y Natasha, que es esta niña, la joven. Pero además Natasha también participó en la Casa de las Flores en la primera temporada donde salía Verónica Castro. ¿Sabes quién era ella, Filip? ¿Te acuerdas de dos hermanos que eran ricos, según? La que compró la florería. Y ella que era cieguita, según. Sí, sí, sí. Y que llegaron a comprar la florería y que era bien pesada y así. Sí, sí, sí. Ella es Natasha. Ah. Entonces ya llevan participación o trabajo juntas en dos producciones, ¿no? Natasha y Verónica Castro. Bueno, pues... Perdón. Ahorita que estás diciendo, si ya trabajaron por lo menos dos veces juntas, cuando le hizo la entrevista a doña, ya sabes, ¿no? Ahí de ventaneando, ¿no ves que doña Verónica dice, ay, sí, trabajé con una niña muy linda, esta muchacha hizo muy buen trabajo, pero nunca dijo Natasha, nunca dijo, oye, pues, la actrina, nada, así como que, ah, sin pena ni gloria, como si no la conociera. Ahorita les voy a contar algo que tiene que ver con Natasha, exactamente. Y fíjate. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo Natasha, porque obviamente, pues, le preguntaron de qué opinaba de este escándalo de Verónica Castro, ¿no? Y entonces vamos a ver qué dijo Natasha Dupeyron. Claro, y vienes de otro proyecto importante, ¿no? Con la señora Verónica Castro, toda una experiencia, me imagino, como actriz. Sí, justo. Esa película también estuvo guardada un rato por pandemia, y ahora que salió, uff, yo hice una película que disfruté muchísimo, pero no había visto el resultado y no sabía que esta felicidad se iba a extender tanto. ¿Has platicado con la señora Verónica Castro en los últimos días, en sus últimas semanas? Sí, hablo muchísimo con ella, la verdad es que nos volvimos amigas después de este proyecto, y yo la quiero mucho y la admiro mucho, y justo para poder compartir un proyecto que le está yendo muy bien, porque aparte siguen cines. Estamos muy felices, muy contentas. Oye, para darle vida a su personaje, no sé, cuando tenía como 22 años, tú eres la historia, ¿no? ¿Te platicaste con ella para hacerlo? Sí, creé ese personaje durante, creo que fue un mes y medio con una coach maravillosa que se llama Maru Bravo, y con la ayuda de Verónica. Al final hacemos el mismo personaje, entonces, la idea de todo lo que hago y todo lo que digo, en parte es de Verónica también. Bueno, bueno, pues como que la has aprendido muchísimo. Muchísimo. Y nada más contarte también, hoy día, pues, la señora Verónica Castro, que es una imagen de México, pues tan fuerte hay unos temas complicados que a lo mejor ya los leíste, ¿no? De estas conversaciones que supuestamente se obtienen con jóvenes menores. Si son chismes, yo no hablo de chismes para nada, no me interesa en lo más mínimo. Sí, digo, no es que sean chismes, a lo mejor el punto de nosotros no es que tú te involucres como tal en ese problema, pero como amiga de la señora, como actriz, ¿cuál es tu opinión acerca de toda la polémica que envuelve a su carrera? Porque una gran trayectoria se está viendo manchada por muchos temas. ¿Qué piensas? No tengo nada que opinar. Ella sabe que como amiga yo estoy ahí siempre, y si son chismes de verdad, yo no tengo nada que opinar, ni sumar, ni nada. Prefiero no tocar el tema para nada. Pero hay videos de eso. Muchas gracias, chicos. ¿Y qué hago yo? No tengo nada que decir. Dice Natacha Dupeyron que son chismes y que además son amigas. No, Natacha, no seas mentirosa, no eches de más, no son amigas. Y te digo que no son amigas porque justamente en uno de estos videos, desde que tanto hemos comentado de estos Zooms, la señora Verónica Castro les cuenta a las muchachitas sobre esto, sobre lo que fue la Casa de las Flores, y sobre la película esta de Quiero ser joven o soy joven, no sé qué. Y lo que cuenta la señora de su propia voz es que, bueno, empieza hablando de la Casa de las Flores y dice que, bueno, terminó muy mal, muy mal con Manolo Caro. Con Manolo Caro, porque Manolo sintió que ella, que Verónica, le estaba quitando el protagonismo a él. Y entonces, como él quería ser el verdadero protagonista de la Casa de las Flores, pues prefirió sacarla y prefirió, pues, vetarla de esa serie, ¿no? Y dice, pero bueno, cuando ya hicieron la segunda temporada, pues ya no les fue como querían, pero ni modo. Y dice Verónica Castro, dice, pero yo no sé qué fue lo que pasó, porque resulta que durante la filmación de la Casa de las Flores, todo, todo el elenco, toda la producción, todo mundo, todo mundo, imagínate nada más lo que les estoy diciendo, hablando de un personaje como Verónica Castro, que todo mundo, todo mundo de la Casa de las Flores temporada 1, le dejó de hablar a Verónica Castro. Todo mundo, actores, directores, todos, bueno, ni los extras le hablaban. Dice, no sé qué fue lo que pasó, yo no les hice nada, ellos fueron los que me dejaron de hablar, algo les han de haber inventado, yo no sé. Y dijo de Natasha, dijo, a la única de toda esa producción, a la única que después le volví a hablar o nos volvimos a hablar, fue con esta niña Natasha, porque resultó que era la protagonista de la película que yo iba a ser joven. Y bueno, coincidimos ahí, nos volvimos a hablar, nos hemos hablado, todo bien, no tuvimos problema ya en ese aspecto, pero es con la única de toda la producción de la Casa de las Flores que tuvo algún tipo de relación, pero nunca habló de ella como amiga, como es una de mis grandes amigas, o como la quiero mucho o así. Dijo que era muy talentosa, sí, pero nunca la trató como amiga, o sea, nada. Y sí, a mí lo que se me hace muy extraño, muy raro, es que, ¿cómo nadie te va a hablar a ti, a ti, Verónica Castro? O sea, si era la estrella de esa producción. Dicho por ella. Así se los contó a las muchachas. Ahora, siendo amiga, mi George, como dice Natasha, es que somos muy buenas amigas. ¿Tú crees que no está enterada de todo lo que hay? Si es que en realidad fueran amigas. Y si es en verdad su amiga, sabe que no son chismes, sabe que hay evidencia, sabe todo lo que ha pasado. Y para venir a decir, no, no hablo de chismes, si no me quiero involucrar y todo. ¿Cómo, por qué? Pues muy mal, muy mal. Por algo no se quiere involucrar, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que opina esta niña, que a mí sí se me hace muy talentosa y muy bonita. Eso sí lo tengo que decir. Pero bueno, en fin. Oigan, ah, y también el Fernan, que debutó como reportero. Pero sí hay videos, dijo. ¿No lo viste? Está bien. Bueno. Oye. No, 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 no. Pero está súper bien que lo haya hecho, ¿no? O sea, que ya empieza a preguntar y que empieza a cuestionar y que diga las cosas, pues, como son. Pues digo, tantos años ya también ya la aprendió, ¿no? Pues sí, porque, porque viste cuando lo de Niurka, ¿no? Que les está preguntando si hay algo de material. Ningún reportero, en serio son reporteros y ninguno sabía que hay videos, que hay textos, que hay eso. Cuando lo hemos, lo han pasado por todos lados. No, es que sí saben, pero no dice nada. Bueno, ni la reportera de Enshock habló, abrió la boca. Tú dirás, ¿cómo estamos? Pues bueno, por lo menos acá, el Fernan sí le dijo a Natasha. Y de nada le sirvió, pero por lo menos abrió la boca. Ay, no te digo que. Les falta mucho. Mucho. Pero bueno, en fin. Oigan, pues ya que estamos con el tema de la señora Castro una vez más, un día más, resulta con que ya habíamos hablado del programa de Ventaneando. Ya habíamos dicho la otra vez que tocaron el tema, ¿no? Que hicieron el favor de tocar el tema, ¿eh? Ya habíamos dicho que pésimo que Pedro sola le haya dicho a tiara estúpida que hayan pasado videos nada más de lo lindo, de lo bonito del Zoom, que hayan todos echado tierra a nosotros. O sea, y nada de hablar realmente de lo fuerte o de lo problemático que puede ser el tema. Claro, de eso sí no hablaron. Yo los reté a que pusieran, ¿te acuerdas, Filip? La parte extra donde está lo de Gabriel Soto. Si son un programa, dicen ellos, familiar, no hubo nada, todo es bien lindo, todo es bien bonito, pues es bien fácil. Pones esa parte y ahí dices, estos se están exagerando. Vean, vean lo que dijeron de Gabriel Soto, ¿no? Y ya que el público diga si exageramos o no. Pero tampoco lo hacen, tampoco lo ponen, Filip. Y siguen poniendo las mismas partecitas inocentes y bonitas, ¿no? ¡Mundo de juguete! ¡Ay, qué listas! Bueno, pero ahí no paró la cosa. Ayer otra vez tocaron el tema. Ahora sí estaba la señora Chapoy. Y tocaron el tema y se fueron por el lado de que si Yolanda Andrade junto con Tiara se pusieron de acuerdo y entonces juntas armaron una venganza en contra de Verónica y que si juntas se truquearon todo esto y armaron y dijeron y todo. Mira, pensemos así, yéndonos al extremo, al extremo total. Sí, Yolanda Andrade y Tiara se pusieron de acuerdo para hacer una venganza. Ok, ¿y quién le abrió la boca a la señora Castro? ¿Quién le dijo qué comentarios tenía que hacer? ¿Quién le dijo, señora, ríase y pida el video de Gabriel Soto? ¿Quién le dijo que hablara del sapito? ¿Yolanda? Del tubo. ¿Tiara le dijo que hablara, por favor, del tema? Ya lo hemos dicho muchas veces si no estén tapando, señores de ventana, con tanta estupidez. Si a ti ahorita alguien, o yo mismo, Philip, ¿no? Te digo, oye, este, Philip, este, ¿no te gustaría, este, verme las pompas, por ejemplo? Te mando al diablo. O te ríes, te dice, sí, sí, o te ríes. O diga, ay, ya está con sus manos. Ay, bueno, ya nos vamos, bye. Y te sales, y te vas, ya, ahí quedó. Imagínate si te lo dice una menor de edad. Les pones un alto y les dices, a mí, a mí, Verónica Castro me respeta, niñas. Yo soy, este, estoy hablando con ustedes y les agradezco que sean mis fans, pero yo no hablo de ciertos temas con nadie. En primera, por ser la adulta. En segunda, por ser la estrella. En tercera, porque estaba, se supone, con fans. Tienes que poner límites. Fíjate, el otro día, se me hizo bien inteligente, que estaba, estaba, creo que, creo que, creo que era un menem vivo, una cosa de ponchote. Y entonces, lo estaba yo viendo, y alguien, una, una, no sé si señora, muchacha, una mujer, le escribió y le puso algo así como, este, ponchote, a ver, te voy a invitar a tomar un café o a cenar, o una invitación a salir, pues, ¿no? Así como, como coqueteándole. Y yo pensé que se iba a reír, como normalmente lo hacemos todos. Ay, si luego nos ponemos de acuerdo, sí, ¿no? No, él se puso serio y le dijo, te agradezco mucho, pero no, yo no acepto ni regalos, ni salidas, ni invitaciones, ni nada de nada. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque no quiero que nunca se confunda el hecho de lo que hacemos aquí, de lo que hago yo aquí, y de lo que ustedes son para mí. Prefiero que sigamos así, siga todo bien. Si algún día coincidimos en una convivencia con seguidores, feliz de la vida. Pero yo salir con alguien, prefiero respetarte y que me respetes y así quedamos. Me dejó mudo, ponchote, y dije, así se habla, qué padre, qué buena onda, qué respeto para sus seguidores. ¿No? Pero, Filipe, si eso lo hace un mayor de edad con otro mayor de edad, ¿por qué no hacerlo una señora Verónica Castro con menores de edad? Y sobre todo, cuando empiezo a hablar del tema del tubo, cuando empiezo a hablar del zapito, cuando empiezo a hablar de todos estos temas de Gabriel Soto y todo, ¿en verdad lo harías aún sabiendo, de Sague, aún sabiendo que están los padres ahí presentes? O sea, porque ellos juran y perjuran que los papás estuvieron ahí presentes. No estaban, que me demuéstren que estaban ahí, demuéstrenme que estaban ahí. No, no, no. No, no, no. Tú los dices, tú los dices, no, 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 no. Porque incluso una de las mamás acompañó a una de las niñas a comprar el mentado ozote y es cuando aparece la señora y Verónica le da las gracias por haber ido a las compras del ozote y esas cosas, ¿no? Es lo único, pero nadie estaba sentado al lado de ella ningún adulto, ningún adulto digan lo que digan. Pero bueno, ese ya no es el tema, ya lo hemos hablado mucho y ya lo sabemos. Lo que sí me sorprendió fue todo lo que dijeron los de Ventaneando antes de presentar la nota. Se los voy a leer, hermanitas, y ya cada quien piense lo que crea conveniente. Fíjense. Pati Chapoy dijo, Lamentablemente, Verónica Castro se ha visto envuelta en una serie de malos entendidos y en una serie de mentiras y de venganzas. En Trovisoño, Lady Moon, atacar a un artista de esa talla, a una mujer que además ha sido indachable en todo sentido y que le ha dado tanto a México, una persona a la cual admiras, quieres y que además es totalmente aspiracional, Verónica Castro, llegar y hablar las cosas que se dicen, verdad o mentira, lo que quieras, es lastimoso, humillante e insultante. Ahora resulta que verdad o mentira, nomás porque es Verónica Castro. Entra Pedro Sola, ahí le bajó tres rayitas, ya no era él, estúpida y no sé qué, no, pues ahora estaba la patrona. Dice Pedro Sola, hay personajes que son intocables, dice él, y Verónica Castro es una persona que es intocable. Chapoy le dice, y se ha ganado el respeto de todos, sin embargo, precisamente por la personalidad que tiene, Verónica desata mucha envidia y una de las cuales tiene que ver con una de las personas que estuvieron en ese Zoom, que se llama Tiara. Creo que es hondureña o panameña, pero resulta que esta Tiara, pues resulta que es muy amiga de Yolanda Andrade. Por ahí viene toda esa maleficiencia. Vean esto y manda la nota. Fíjense nada más. Primero, ahora resulta que ante la ley, Verónica Castro, por la trayectoria que tiene, tiene que ser intocable. Señor Pedro Sola, le voy a decir una cosa, vaya, compre una isla, póngale el nombre del país que usted quiera, llévese a Verónica Castro, ponga sus leyes y en sus leyes ponga aquí quien tenga una trayectoria intachable como Verónica Castro, no se le puede hacer nada legalmente. Así, pero aquí en México, por lo menos, aquí lo que usted opina es atarugada, esa estupidez, que eso sí es estúpido, que acaba de decir que por la trayectoria es intocable, eso aquí no vale. Aquí las leyes son para todos los mexicanos, para todos. Puede ser rico, puede ser pobre, puede ser profesionista, puede ser exitoso, puede ser un fracaso en tu vida, puede ser el más dependiente de alguien, puede ser una persona deprimente, puede ser lo que sea, el más feliz del mundo. Cometemos algo que no está bien y la ley nos lo cobra. Punto. A usted también, incluso, señor Pedro Sola, a usted también, señora Chapoy, bueno, tan es así que no salió volando en un helicóptero, huyendo de las autoridades, no salió ahí llorando y pidiendo ayuda y justicia, entonces. Claro, mi George, claro, y yo creo que como mexicanos de las cosas, pocas cosas que a lo mejor todos sabemos, o por lo menos conocemos un poquito, es justamente eso, en México la ley aplica para todos, seas quien seas, como seas, presidente de la república, seas quien seas, se supone que las leyes están para cumplirse y todos nos debemos sujetar, dicen por ahí, nadie por encima de la ley, no importa que seas estrella de donde seas, qué bueno, y lo hemos dicho también aquí, mi George, qué bueno que la señora ha representado a México dignamente en su trabajo, eso lo hacemos siempre a un lado, aquí el asunto son las conversaciones delicadas con las jovencitas y el hecho que seas quien seas no te exime para nada en ningún momento de tener que rendirle cuentas o mínimo ofrecer una disculpa y mucho menos para que este tipo de comentaristas ahora vengan a decir y vengan a voltear la tortilla y a decir que los malos, que los que este quisimos destruirla, que los que esto, que los que lo somos nosotros y dejando a la señora pues obviamente pues como reina, tampoco se trata de eso, Jorgito, aquí se trata finalmente que la gente abra los ojos y cuida a los hijos y eso lo hemos dicho también desde el principio, no importa que sea la señora Castro, no importa que sea quien sea, cuiden a sus hijos porque en todo momento corren peligro de todo mundo, sean o no sean famosos y ese asunto de lo de las leyes, ellos están acostumbrados así porque en Televisión Azteca han manipulado las leyes de toda la vida, de toda la vida, que nos platique el señor cómo compró la televisora y que nos platique de los 30 millones que le soltaron los Salinas para que pudiera pagarla, desde ahí, aquel asunto cuando salió lo del señor Salinas Pliego, que tenía su dinero en paraísos fiscales, te acordarás tú que hasta el nombre de Edith González salió también por ahí, de eso no se habló ahí en Televisión Azteca, ni en noticieros, ni en ventaneando, ni en ningún lado, que el señor tenía su dinero guardado ahí, ese tipo de cosas, ahí sí la ley no les importa y ahí sí la ley se la pasan por donde se les da la gana, pero donde tocan sus intereses, ahí mira, se van con todo y les vale gorro pisotear a quien tengan que pisotear. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que aquí están ellos mismos pisoteándose su credibilidad y poniendo en riesgo a lo poco que les queda, todo por tratar de ayudar o de justificar a la señora Castro. Cuando yo creo que si la señora Chapoy habla con ella, lo mejor que podría decirles, Verónica, yo te recomiendo que salgas en mi programa y te disculpes, discúlpate con las niñas, a los demás mándalos a volar, pero con las muchachitas discúlpate y ya no pasa nada. Hasta tonta es porque ahorita lo que necesita es subir su rating, la señora, que ya nadie la ve y pocos que la ven pues son los que ya no saben ni cómo entrar a las redes. Eso le hubiera dicho, no, vamos a salir a defenderte, defender así, en serio. El lunes, señora Chapoy, el lunes que usted empieza ya a la una de la tarde que a ver quién la ve, ese día ponga el video de las tres horas cincuenta, las tres horas cincuenta y tres y verá que le sube el rating. Es un tip que le estoy dando, pero eso sí, no le tape más que las caras de las niñas. Lo demás, déjelo correr, déjelo correr, a ver con qué nos topamos. Así, así de sencillo. Usted se cree muy acá, pues ya vio que no están acá, y si van a defender, defiendan con argumentos, defiendan bien, investiguen bien, porque lo que hacen es manipular, no investigar, no informar, y sí serán los grandes periodistas. Bravo. Pero aquí salimos más fregones que todos ustedes. Punto. No hay de otra. Lo siento mucho, señora Chapoy. En fin, sí, sí, vamos a leer mensajitos. Pedrito. Oye, parece, señor, ya en serio que se retire, ya nomás lo que dice pura tontería. Dice Patricia, Patricia Vargas, Gigi, te puedes comprar la casa con lo que te pagaron por exponerlo de Verónica Castro. Ah, sí, no me acordaba. Gracias, hermanita. Pero ya está en Andorra. Pam Alba dice, ay, pero Ventaneando solo la defiende por llevar la contraria. Pues ponle que porque sean sus cuates también, porque, bueno, y cuates entre comillas, ¿eh? Aunque fuera la contraria, están poniendo en riesgo lo que les ha costado veintitantos años de trabajo. ¿En serio vale la pena? Yo no lo haría, pero hay quien sí lo hace. Elba Rodríguez. Elbia Rodríguez dice, los medios no aceptan que la Vero no aceptan que la Vero lo hizo, todo por no darle la razón a Gigi. Pues sí. Dice Ana Laura, se hicieron de la televisora con el dinero de los mexicanos, pero tampoco lo van a aceptar nunca, mi George. Y ellos dicen y juran que no. ¿Sabes quién hizo una investigación de eso? Este Rocha, el que tenía el de hoy, el programa de hoy, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. El que está en Fórmula, o estaba en Fórmula, no me acuerdo, Rocha. ¿Ricardo Rocha o qué? Ricardo Rocha. Fue Ricardo Rocha quien hizo un, pero una investigación tremenda sobre la adquisición de Televisión Azteca. Ya después, ¿quién sabe a qué acuerdos llegaron y lo contrataron ahí en Azteca también estuvo algún tiempo? Pero él, pero mira, durante mucho tiempo estuvo diciendo cómo, por qué y de dónde sacó tanto dinero don Ricardo Salinas Pliego para comprar Televisión Azteca y ahí salieron a relucir nombres como el de Carlos Salinas de Gortari, el de su hermano, el otro, no me acuerdo cómo se llama, el de su hermano Salinas también, Raúl Salinas de Gortari estuvo por ahí mencionándolo, pero de eso, mira, no se volvió a mencionar que no se vengan a hacer ahorita. ¿A qué le damos tantas vueltas? ¿Quiénes son los que al día de hoy y desde hace varios años están demandados por más de 180 millones de dólares? ¿Quiénes son? ¿Los que investigan? Lo que es peor, el tema no es que estén demandados, el tema es que van perdiendo y la tienen perdida ya casi. Entonces, pues ya, ¿qué más le pones? ¿Qué más decimos? Que sigan haciendo sus tarugadas a ver en qué terminan, porque Tiara o los papás de Tiara si se ponen listos los podrían demandar porque están exponiendo a la niña, porque incluso ponen su foto, pusieron sus redes sociales, pusieron todo, Philip, ya la otra vez pusieron su teléfono, perdón, están exponiéndola, tú no sabes los loquitos que hay en el mundo y todo por defender lo indefendible, en serio, le gustaría a la señora Chapoy que pusiera su teléfono o el de algún otro, de alguna de sus nietas, le gustaría a todos los que tienen hijos o nietos en ese programa, les gustaría que llegara alguien a platicarles de los packs de otros, que lo digan, que tengan los suficientes para decir que sí les gustaría, no, no, no puras madrugadas. Pero aquí fue una estrella, eso hace la diferencia. Milky Way, gracias, saluditos, María Elena San, le dice, no cabe duda que está entre los más influyentes y más famosos. Se quedaron acostumbrados a estas porquerías. Afortunadamente aquí en YouTube, aquí sí decimos la verdad y decimos cómo son las cosas, le gusta a quien le guste, ese ya no es problema de nosotros. Y si hay que caer en demanda, pues caeremos en demanda, no pasa nada, cada quien va a defender su parte y créanme, que si caemos en demanda, vamos a defender y vamos a sacar todo lo que tengamos que sacar. Y cuando digo es todo, eh, digo, cuando digo todo, es todo, todo lo que tengamos que sacar para defendernos lo vamos a sacar, punto. Ni modo. Eh, oh. Dice, cuando fui joven me metí a un club de fans de un grupo de banda muy famoso y vi cada cosa y eso que todos eran casados, me espanté y preferí no volver a ir, ya los, yo los admiraba bastante. Pues es lo que hace normalmente la gente, ¿no? Decir. Sí, pues ahí tú decides qué quieres hacer y qué no, qué quieres participar y qué no, tú decides. Como somos adultos más. Jessica Rubio dice, obvio que la Chapoy va a defender a la Castro. Dice, si nunca habló de lo que evidentemente vio y sabía que hacía su amor prohibido a Andrade y su ex jefe Raúl Velasco dice, muy namasté pero poco valor. ¿Sí? Sí, se acordó lo que hacía Serjan Andrade cuando se les volteó él, si no, hasta el día de hoy no nos hubiéramos enterado. Seguiría defendiendo. Claro. A ver, Pérez, dice, entiendan, ya no estamos en los tiempos donde manipulaban la información a su antojo, se les acabó el corrido. Y eso es hermanitas para que abran los ojos los que todavía creen en eso, los que todavía llegan a manipular porque si hay mucha gente que sigue creyendo o que sale en la televisión Fili, completamente. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta y ver de qué manera voltean las cosas y se hacen tontitos. Y eso no está padre y no es digno ni respetuoso para el público. Eso no. Y ese es el coraje que tienen al YouTube, ¿no? Porque de alguna manera, mi George, ellos siempre han querido y lo han hecho, manipulado a la audiencia. De este lado ya no se puede. Entonces, ¿contra quién se van? Pues contra estos que no le entraron al jueguito de nosotros. Claro, contra los que hacen las cosas mejor que ellos con la pena y eso que no tenemos una televisora. No, ni me interesa, ¿eh? Gracias. Guadalupe, no alcanzó. dice, los de Ventaneando le tiran que, a ver, los de Ventaneando le tiran a que en el pasado así funcionaban las cosas. De aquí no pasa nada, pero se acabaron esos tiempos, señora Namasté. Exacto. No lo entienden. No lo entienden, sí. Siguen pensando todavía. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, con punto final a este juego. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. Dedicada para los de Ventaneando. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.